Hola, somos Exergia Racing Team y presentaremos nuestro carro monoplaza todoterreno, el cual es llevado a diferentes competencias a través del año. De igual manera comprenderemos los subsistemas y logros de ingeniería realizados en cada uno. El diseño del vehículo está basado en cuatro objetivos principales. El primero de reducir peso intenta recortar las partes de los subsistemas que no son esenciales para su funcionamiento. El segundo de mantener la dinámica se logra a través del análisis de los resultados de las pruebas y a partir de ahí centramos el diseño en base al comportamiento del vehículo. El tercero de mejorar la ergonomía busca darle al piloto una mayor comodidad y movilidad. Por último, logramos reducir los precios al hacer nosotros mismos la manufactura de nuestras piezas. Para el proceso de diseño, el primer paso es la planeación, en donde establecemos nuestros objetivos. En segundo, pasamos a la conceptualización, en donde empezamos a concretizar nuestras ideas. Seguimos con la parte del prototipado. Proponemos un diseño en general procurando que haya sinergia entre los subsistemas y posteriormente pasamos al diseño específico entre los componentes. En la manufactura y el ensamble nos encargamos de fabricar las piezas del vehículo, procurando planear a detalle cómo se llevará a cabo el proceso. En la siguiente etapa es en la que nos encontramos actualmente, pruebas y refinamiento. En esta parte realizamos pruebas a prototipo y en base a los resultados proponemos nuevas mejoras. Todas nuestras piezas pasan por este proceso de diseño con el objetivo de asegurar su mejor rendimiento y cumplir los objetivos. En la parte de estructura nuestro chasis está construido a base de acero 41-30 y sus dimensiones son 47.5 pulgadas de altura, 71.5 largo, 35 pulgadas de ancho y su peso es de 24.88 kilos. Aquí en estas fotos podemos ver el análisis de validación de cada chasis, tanto de 2013, 15 y 19 en la parte de giro frontal y lateral. Y en estos análisis lo hacemos en base de SolidWorks, donde agregamos una fuerza de impacto en algún punto del chasis para corroborar que el chasis es capaz de soportar golpes durante la competencia. Y algunos de los cambios que decidimos hacer este año fue la implementación de un sistema de ensamblaje a base de MDF para asegurar que cada unión soldadura y dobles estuvieran precisos y no afectara el rendimiento del vehículo. Y también agregamos más espacio en la parte del piloto para que así no hubiera una limitante sobre la entrada del piloto y al mismo tiempo no habría problemas con las normas de baja. Comenzando ahora con el sistema de dirección, nosotros nos enfocamos principalmente en lo que es la reducción de peso y la reducción de componentes, al igual que la mejora de la ergonomía. Para ello nosotros rediseñamos el sistema de dirección y manufacturamos cada uno de los componentes. Aquí podemos ver una comparativa de los componentes en base a tamaño y material del cual están hechos cada uno de ellos y los componentes que se eliminaron. En una comparativa más general y para finalizar, nosotros cumplimos nuestros objetivos, ya que ahora manufacturamos nuestros componentes de materiales más ligeros, redujimos la cantidad de componentes, cambiamos la relación de nuestro sistema de dirección y esto nos permite tener un mejor control, ya que ahora ejercemos menor fuerza a la hora de controlar el vehículo, lo cual en las competencias nos permite un mejor desempeño y mejores resultados. Nuestra suspensión trasera es de tipo semi-trailing arm, que está compuesta por los amortiguadores, las horquillas, la masa y las llantas. El objetivo de la suspensión trasera es mejorar el rendimiento de nuestro vehículo al mantener las llantas en contacto con el suelo. La geometría de la suspensión trasera se analizó usando el software Lotus Suspension Analysis, para que esto tuviera un comportamiento complementario con la suspensión delantera y nuestro vehículo fuera estable y maniobrable a la vez. Nuestro equipo rediseñó las horquillas y la masa para que fueran lo más ligeras posibles, pero no comprometieron la resistencia mecánica de los componentes. Para lograr esto se cambió el material utilizado en las horquillas de tubo de acero a aluminio 6061T6, mientras que la masa se dividía en dos piezas, una de acero y otra de aluminio. Todas estas piezas fueron manufacturadas en el cima usando corte por chorro de agua y maquinado en CNC, para reducir los tiempos de fabricación al igual que los costos. El tren motriz es un subsistema considerado de gran importancia, ya que es el encargado de que nuestro vehículo se mueva. Principalmente las metas que nos enfocamos fueron la reducción de peso, compactar el sistema de reducción y obtener una eficiencia de transmisión máxima. La forma en la que lo hicimos con respecto al modelo anterior fue eliminando una relación extra que no era utilizada, lo que permitió rediseñar el case del reductor, pasando de 2.37 kg a 1.14 kg y pasando a la mitad del peso total del reductor con 4.10 kg totales. En pocas palabras, reducción del 50% con respecto al modelo anterior. Otra modificación realizada fue la reducción de peso en el sistema de sujeción del motor, ya que el anterior estaba diseñado para poder sustraer el sistema completo para poder realizar las diferentes reparaciones. Sin embargo, debido a la dificultad, la idea fue descartada y mejor se colocó un sistema de puentes y deslizadores, los cuales nos permiten tensionar más la banda de la CBT, aumentando la eficiencia de la misma. En nuestro sistema de suspensión delantera, tenemos una de tipo A, doble asimétrica. Esto permite mejor maniobrabilidad y la hace completamente ajustable para ángulos de tow y de camber. Esta configuración nos permite tener una carrera de 5 pulgadas. Tenemos amortiguadores de 18 pulgadas, FOX de aire, totalmente ajustables en rebote y compresión. Tenemos mangos de aluminio 6061T6, diseñado y manufacturado por nosotros. Esto fue posible con Lotus Suspension Analysis, que nos permite calcular geometrías de ángulos, caster y camber. Teniendo las interacciones, diseñamos por medio de SolidWorks el mango, teniendo en cuenta los cálculos de interacciones entre la masa general con respecto a la masa específica de la suspensión. Todo esto permite que los elementos mecánicos puedan estar equilibrados, dando una frecuencia de amortiguamiento correcta. Considerando que la suspensión va a estar ligada a la maniobrabilidad, se diseñó para tener una sinergia de empaquetamiento con la dirección interactuando en armonía, lo que permite girar mientras estamos en terreno irregular sin voltearnos. La suspensión delantera fue diseñada para tener equilibrio entre sobreviraje y subviraje. Esto nos permite de igual manera tener una transferencia de peso en X, en vueltas, y tener una tendencia al rodado alta para dar vueltas prolongadas sin voltear el vehículo. Para la competencia de baja SAE 2021, se decidió que todos los coches tenían que tener tracción en las cuatro ruedas. Esto significa pasar de rear wheel drive allá afuera, four wheel drive o all wheel drive. Nosotros escogimos all wheel drive porque es más ligero y además de eso le quitamos dos diferenciales. Dejamos únicamente el diferencial delantero por dos cosas. La primera, reducción de peso y la segunda, obligar al eje trasero a derrapar. Para que no sepa, un diferencial es un mecanismo que permite que la gente giren a diferentes velocidades para tomar las curvas de forma más eficiente. Al dejar solamente el diferencial delantero, nuestro carro está obligado a derrapar en las curvas cerradas, lo cual nosotros ya lo hacíamos. Pues para eso, para tomar las curvas de forma más agresiva. Ahora, esto es un escuche simple, pero hay que agregar un diferencial, poner una flecha y esto nos obliga a mover la dirección hacia adelante, poner el amortiguador en la horquilla superior y bueno, es básicamente un rediseño completo, pero bueno.